Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por el asambleísta Washington Paredes. Cien asambleístas comienzan a consignar su votación. Como en todas, cuatro son las opciones que disponen para emitir su voluntad a través del voto. Lo pueden hacer a favor de la moción, votar en contra, dejar su voto en blanco o abstenerse. Hasta el momento de esas cuatro opciones son dos las que se utilizan. De manera mayoritaria, el voto a favor y la otra opción es la abstención. De cien asambleístas presentes, ochenta y siete ya los votos a favor y tres las abstenciones. El número que más varía es el correspondiente a los votos a favor, aunque también de cierta manera se registra en cuanto a las abstenciones. En pocos minutos más ya se dará a conocer el resultado final. Pero ya con los noventa y cuatro votos que hasta el momento podemos visualizar de manera positiva consignada por los asambleístas, se tiene el número suficiente para aceptar este segundo pedido de modificación del orden del día, sesión seiscientos cinco. Los resultados. Noventa y cuatro votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, seis abstenciones. ¿Ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Washington Paredes? Siguiente cambio o solicitud de cambio del orden del día, secretario. Sí, señor presidente. Oficio número dos mil diecinueve.